Es momento de cuidarnos más que nunca. Por eso, estas son algunas recomendaciones para cobrar de manera segura. Recuerda tener tu terminal girada hacia el cliente para que pague de forma más fácil y segura. Invítalo a poner su PIN sin contacto, usando guantes o un bolígrafo, sin tocar la tarjeta. Guíalo en el proceso de pago y recuerda no mirar mientras digita su número personal. Luego, corta el voucher y entrégalo. Para cuidarte y cuidar más a tus clientes, limpia tu terminal punto de venta al iniciar y finalizar tu turno. Puede ser posible entre una transacción y otra. Como última recomendación, al preguntar formas de pago, recomienda a tus clientes realizar pagos electrónicos. Son siempre más seguros e higiénicos. Sin contacto, pero unidos. Mastercard. Juntos estamos logrando algo que no tiene precio.